Muy buenas tetas... No, mierda, si no era Fuck, eh, corten Muy buenas tardes a todos, gente Estamos acá de vuelta en esta sección de caca donde nadie le interesa Esta vez utilizaré mi voz Porque me da una flojera tremenda usar el loquendo Así que, ya me aguanta con esta voz de mierda que tengo Hoy vamos a hablar del cabeza de huevo que comenzó absolutamente todo Ha inspirado un juegazo llamado Slender Terrival Y una de las mejores frases que se aventó el rubio jugando ese juego Al extintor Ah, que nombre más bueno, al extintor Se está quemando, pues, al extintor Sin nada más que decir, comencemos with this shit Dos cosas son infinitas La estupidez humana y el universo Y no estoy seguro de lo segundo Albert Einstein Un buen resumen de esta sección de comentarios Fua, yo ya sabía que Albert Einstein era un genio Pero no sabía que era tan genio, por Dios Pruebas de que Jeff The Killer existe Por favor, compartan este link a todos sus amigos Debemos hacerle un meme y famoso Demostrar que existe Ahora es cuando ese link lleva al video musical de Sweet Dreams ¿Se imaginan? Los que dicen que los Creepys son reales Son más estúpidos que mi primito de 5 años Que hasta él reconoce que no pueden existir Es más probable que exista el Papá Noel A que exista Slenderman ¿Cómo malogras la imaginación? Decir una verdad obvia no es malograr nada Lógica de los usuarios de esta wiki Decir que Slenderman es real, normal Decir que no es real, que es la pura verdad Hater, jodedor, niño rata, etc Siendo que la única creepypasta que fue arrenada por el fandom fue esta Como personaje, Slenderman tiene mucho exponencial Los ARGs de YouTube, como Marvel Hornets Everyman Hebride, algo así era Blunders, no sé qué dice ahí Y Tribble Twilf, lo demuestran Todas historias interesantes Pero lamentablemente la gente prefiere historias edgys De origen o que darle copias cringe como ¿Cringe? ¿Qué? O copias cringe como Fenderman Fua, facts No tengo tiempo, escapé Me encontraron tirado al bosque Bien, estoy en casa, pero me encontrará Escribo rápido, tendré fallas en letras No importa, Slenderman, D... ¿Qué? Top 10, pendejos, captados en cámara 1. Acabo de ver un comentario diciendo Me gustaría hacer creepypasta Gente, si ustedes leen creepypasta Creepypasta regularmente Sabrán el infierno que vivieron ellos Hasta tener que llegar hasta donde están ahora Si ustedes creen que los creepypastas son reales Pues bien, por ustedes Es su vida, no la mía Pero andar jodiendo a la gente diciendo Es pura ficción, los creepypastas no existen, etc No es la solución Ustedes son un mundo, ellos otro Cada quien piensa de manera diferente El Enderman no quiere matar a nadie El loco le destruyó la vida Si lo ven, no huyan de él Vayan hacia él, solo quiere un amigo Se nota que el tipo se vio el origen ahí del drama Pasando mi 18º cumpleaños En una habitación de dos literas El Enderman es ficción 0, 0, 0 al box, amigo En plan, deja de spamear Me tienes hasta la madre Ya entendimos que este palo con traje no existe, bro Lo sabemos, ya deja de joder, puta madre Váyanse a carajo, el Enderman si existe Slenderman no existe Fue creado para un concurso de fotos de Slenderman O de Slenderman Es su efecto ¿Qué? Puta mal, leí mal Fue creado para un concurso de fotos Slenderman o de Slenderman Es un personaje ficticio que se originó como un creepypasta Creado por el usuario Victor Surge En los foros de Something Outful en 2009 Wikipedia En una parte de esta historia dice A pesar que se enamorea que mata a los niños Casi exclusivamente ¡Que viva Slenderman! Oli y yo estuve en la wiki creepypasta Y descubrí a Slenderman Es real Lo voy a incocar ahora mismo Y no miriré Que se pudieran todos Os que piensan que es falso Porque es real Y mi hermana quiere casarse Si quieren casarse con quien usted quiere Con la que te Y si Dios ¿Qué estoy leyendo amigo? Slenderman no se tinta sal Me dio cáncer con otro comentario que vi Slenderman nos intentan salvarnos No matarnos Es una maldita mentira Tú lo sabes Reviven el server No es cierto No es mentira Maldito huevo ¿Cómo que maldito huevo amarillo? Se llama O ver a Simpson Pero tú Este me dejó más traumado que las Jack Y hasta ahora caigo en cuenta que no es real Cuevas de que Slenderman no existe ¿Dónde vive Slenderman? ¿A cuánta gente ha matado Slenderman? ¿Alguna vez han visto Slenderman? ¿Alguien sabe cuál es la última aparición de Slenderman? Cuando investigué apareció una foto de los 80 Y no sé qué onda O sea, lleva mucho tiempo que no aparece O no se ha captado Este artículo se ve limpio y seguro Slenderman no existe Regresivo Dios mío Están las típicas nenas de 10 años Que se mojan las bragas por ver a este monstruo ¡Qué enfermas que están! Sus padres deberían sacar el internet Aquí va un meme Cuando Slenderman encuentra llorado a Sally Slenderman ¿Pero qué ha pasado? Slenderman Sally Puta madre Es tomar agua Tengo fe de más amigo Slenderman Sally ¿Por qué llora? Porque B me mató Ya valiste ¿Qué paja leer? Yo digo que Slenderman es el jefe de todos los clippastas Porque él se roba a los niños Y los demás creo que vinieron después de él me encanta ¿Qué? Putos Yo vine por la clippasta Y solo hay info ¿Qué no ves que no tiene historia? Es un cercado y dado forma Pero un origen como tal no cuenta Midnerge Eso es un capo Slenderman está chido Él es mi creepypasta favorito Junto con Jeff The Killer Sony X Tails Doll Tix y Toby Ailer Jack Siren Head y Cartoon Cat Soy super fan de Slenderman No lean la de Jeff The Killer Es mucho Slenderman vs Jeff The Killer Deberían ver el video Yo ya lo vi con mi prima La peli es infumable Fua amigos Yo no sé La película que salió más o menos por el 2020 o 2021 No me acuerdo Es una basura Hay una película que es tipo fan footage Era un poco Era un poco bosta la película Pero prefiero esa película fan footage Porque hay respeta más En los Slenderman ¿Sabes? Porque combinar fan footage Con lo creepypasta Combina bastante bien Paren de decirle Slenderman Es Slenderman Por mi lord Aunque se pronuncie Slenderman No significa que tiene que tener una E en el principio O una E en man Da más miedo Como escriben por aquí Algunos Que la propia peli de Slenderman La verdad que sí La ortografía de los niños de 10 años Da más miedo Que el videojuego de Cry of Fear Hasta mi perro se fue del cáncer Para mi se tiene que llamar su apodo El asesino del traje elegante LOLXD No Acá aparezco yo Y digo No En mi opinión Slenderman debería llamarse Happy Nightmare Breeze Blocks Reference Sin duda Slenderman es fuente de inspiración Para muchos escritores Al igual Para Al igual Para mi Ya que soy dibujante Le he dado un aspecto Mac Pero hermoso A mis dibujos Y quiero agradecérselo Si alguien sabe Cómo dársela Y responda Sería de gran ayuda Espero Que alguien me responda Sería de gran ayuda Espero sus respuestas Gracias Lo amo Me lo voy a raptar Y no lo dejaré escapar Seré su pesadilla Ponga la historia de Clockwuffle O cero Y cara de monda Callate Feo Ay Creo que eso es todo Mi gente Bueno Ya sé que el video Es cortito Pero Es lo que hay No había Más cosas Pero bueno Bueno mi gente Esos fueron todos Los comentarios Que pude encontrar En la wiki de Slenderman Díganme Que otra wiki De que el pipasta Quieren que vea Sus comentarios Es así Que tenga Bastantes comentarios Pero bueno Como no tengo Otra mamada Que decir Nos vemos todos En un próximo video Chao Y tomen agua Halo Can I call on Mr. Taco Mr. Taco Mr. Taco Can I call on Mr. Taco Can I call on Mr. Taco Mr. Taco Man what are you doing I said I wanted braids Oh shit You wanted braids My bad Super ass Do me right I got you bro If you don't know How to braid Hit that follow button Let's go Shake em Shake em What the